Netflix está preparando el estreno de la cuarta temporada de Élite, que llegará a la plataforma el próximo 18 de junio. Antes de lanzar los nuevos capítulos, los fans podrán disfrutar de las historias breves de Élite, un spin-off que ampliará la trama de algunos de los personajes más queridos. La Élite Week, como la ha bautizado Netflix, consta de cuatro historias inéditas que transcurren durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encinas. Estos se estrenarán diariamente en Netflix desde el 14 y hasta el 17 de junio. La plataforma también ha lanzado un teaser de este nuevo proyecto, que promete a los espectadores sorpresas, crushes y fiestas. Por su parte, Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de la serie, afirmaron en un comunicado que esos breves relatos están cargados de intimidad, amor, comedia, amistad y un poco de locura. En espera del estreno de estas historias breves de Élite, me despido. Yo soy Nomar del Prado y esto en Espectáculos.